y qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a la obra de remodelación del santiago bernabéu hoy 25 de octubre de 2022 vamos a dar otra trepidante vuelta para ver qué novedades hay en comparación en referencia al día de ayer ay dios con los autobuses estoy ahí a ver si a ver si consigo ver lo que está pasando ahí y es que parece que están subiendo más la más para la cubierta ahí está todo el mundo aplaudiendo porque están subiendo unas laminas hacia la parte de la cubierta oeste vamos a ver si será de una vez este autobús 321 321 ahí está vamos venga ya en serio estamos aquí en la esquina de la torre de mira todas las lamas que han puesto en esta columna in the nights en el día de ayer hasta incluso me imagino que también en el día de hoy brutal 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 increíble 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 magnífico 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 qué pena penita pena de que ya no se pueda ver prácticamente los entresijos de estos accesos en la parte de la viga corona aquí en la esquina de la torre ve que penita penita pena 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 penita hay pena penita pena y por lo que veo ahí abajo ahí tenemos un montón de lamas pero para la cubierta estos armarios rojos me da a mí que son para la cubierta al igual que tenemos ahí al fondo los están descargando la parte de castellana vamos a fijarnos también a 16 lamas en la parte diáfana de aquí de la esquina de la torre ve así que con vuestro permiso el cruzo ahora que está en verde así que no me pueden decir nada que nervios que nervios que voy a empezar la vuelta hoy 25 de octubre vamos a asomarnos por encima de la valla nunca a través y vamos a ver qué tienen aquí ha copiado que tienen aquí almacenado que tiene aquí guardado estoy loco estoy loco necesito una buena manzanilla aquí tenemos las lamas que van subiendo a la esquina de la torre ve en estos precisos instantes parece que están desayunando entonces es que mirar la curvatura mirar la curvatura que tiene la lama perfectamente curvada para dar esta forma justo aquí en la esquina de la torre ve como va quedando ayer también estuvieron quitando pegatinas en esta columna y mirad en teoría aquí quieren proyectar imágenes en esta esquina tanto en esta esquina de la torre ve como la parte de castellana y otra cosa que me tengo que fijar es que siguen con la recolocación de los soportes verticales que ya estaban instalados aquí en la esquina de la torre ve parece que hoy han cogido otro no sé exactamente qué es lo que están haciendo pero ayer veíamos también de que estaban cogiendo otra otro soporte vertical no sé para qué será para recolocarlo no deja de llegar material este pedazo de trailer que no sé que lleva no sé si llevará patatas como el día de ayer por ahí vemos que ha llegado este trailer azul y estas son las lamas para la cubierta cubierta oeste ya sabéis que ha habido un poco de controversia estos días con la parte de la del techo del santiago bernabéu ya sabéis que todo lo que estuvo en el real madrid sevilla pues se había afectado por la lluvia ya estuvieras en el palco ya estuvieras en la parte del campo donde sea y yo también me mojé sí sí claro que sí me mojé dije que íbamos a quedar 3-1 y lo hacerte ahí lo ahí lo tenemos están recolocando la orejeta la orejeta que estaba colocada en la parte de la viga corona ahí están con la radial me está poniendo nervioso este hombre está flipando está flipando dice que qué gozada dice que qué gozada dice que vaya campo bien bien me gusta que la gente flipe eso es que lo estamos haciendo muy bien vamos a ver cómo va la parte de castellana entramos en castellana venga acompañadme vamos a ver cómo están las terchas también a ver si han puesto el segundo motor ahora se han puesto más redes anticaídas también en la segunda no en la primera tercha y en la segunda y aquí tenemos también otro pedazo de trailer que acaba de llegar al acceso de la esquina de la torre b no sé qué trae no sé si serán serán patatas o judías pero han traído algo bueno pues aquí estamos en la esquina de la torre b ya entrando en castellana vamos a fijarnos a ver qué novedades tenemos en referencia al día de ayer mirad cómo están recolocando esa orejeta por eso los sujetan desde arriba sujetan y la parte de la orejeta la recolocan como también hicieron en la esquina de la torre c así que bueno es que es un trabajo muy difícil intentar hacer coincidir todas esas todas esas piezas en enormes piezas ya en un bernabéu totalmente remodelado y construido con la vía corona y la torre es un trabajo muy difícil muy difícil y es posible que a lo mejor por eso no quepan ningunas conexiones en este lado por eso no haya ninguna conexión en este lado de aquí en estos soportes verticales que estoy mostrando y es que a lo mejor han intentado colocar algún tipo de conexión y obviamente pues no ha encajado y están recolocando las orejetas pero bueno sigamos ahí tenemos el hueco de los ascensores del ascensor de la parte interna de la torre b ya totalmente fraguado ese hormigón que se echó a los paneles de encofrado ese hueco de ascensor que es el primero que ha sido en tapar de momento en la esquina de la torre c falta mucho por hacer hoy es un día un poco raro porque hay nubes pero ya en teoría remiten las lluvias aquí en madrid y mira cómo van quedando las lamas en la esquina de la torre b a falta de colocar más que haya copiadas en el suelo ahí vemos cómo van quedando esas lamas totalmente desnudas venga entramos a castellana y vamos a ver qué novedades tenemos venga acompañarme la verdad que en el día de ayer no sabría decir dónde estaba copiado ese segundo motor instalaron el primer motor en la segunda cercha faltaba el segundo pero estuve mirando a ver si estaba escondido por ahí pero no lo vi no lo vi estaba bien escondido ese de pequeño jugaba muy bien al escondite vamos a ver si lo han colocado de momento vamos a proyectar estas imágenes toda esta parte de la fachada del lateral oeste y aquí estamos un día más 25 de octubre de 2022 mirad cómo van colocando las conexiones en los soportes verticales aquí instalados en la parte de castellana lateral oeste también dicho y vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para que veáis toda esa parte donde faltan aún por colocar esas conexiones que debe ser que está dando algún tipo de problema y pues están con la recolocación recolocación está bien dicho de las orejetas aquí lo tenemos toda esta parte de aquí no han puesto ninguna conexión es posible que se vea afectada pues la recolocación de las orejetas ahí tenemos la parte superior la parte superior la viga corona y esas riostras también que se asoman un poquito y tímidamente y continuamos venga avanzamos hacia la esquina de la torre de que tengo muchas ganas de saber cómo están nuestras queridísimas terchas enero y febrero what what que ha pasado aquí si la han quitado yo estoy flipando si en el día de ayer madre mía pero si no era ningún montaje si no era ningún montaje estaba puesta una red una red anticaída sí 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 estaba puesta bueno no sé vamos a acercarnos aquí a la primera cercha no esta es la segunda en la número 2 febrero donde ya está totalmente en puesto los tornillos en todas las zonas necesarias para anclar ese primer motor que se instaló en el día de ayer ahí lo vemos ya totalmente suelto con las slingas ya está totalmente anclado así que vamos a fijarnos a ver si en el lado norte ya han colocado el segundo y último motor en la cercha febrero de momento estoy flipando porque ya empezaron a colocar eso por la tarde y hoy por la mañana no está no está que ha pasado aquí que ha pasado aquí que ha pasado aquí cuéntamelo tú estoy flipando estoy flipando con lo que estoy viendo de verdad estoy flipando con lo que estoy viendo ayer vi la respuesta y hoy no está hoy y se marchó iba a decir que vamos a ver si han colocado ya el segundo motor pero ahí lo tenemos el segundo motor totalmente instalado bueno lo están poniendo ahora ahí vemos que todavía está sujeto por las slingas de la grúa de aguilar y ahí están los pedazos de cracks amarrando ya de por fin por fin esa última pieza para ir terminando poco a poco esa cercha número 2 esa cercha febrero para dejarla totalmente rematada lista y seguir con la siguiente ya sabéis tenéis que trasladar la hasti a este lado para seguir montando todas las cerchas posibles y todas las que puedan entrar en este banco de pruebas improvisado aquí en la parte de castellana y que una vez que se vayan izando una cada una hacia arriba pues se vayan montando las cerchas en este banco de pruebas hasta completar la instalación de las 12 cerchas 6 en el lado norte y 6 en el lado sur qué temperatura tenemos hoy qué hora es 15 grados y son las son las son las 10 y 22 continuamos ayer edu tuvo la posibilidad de ver la parte interna de los motores esto estaba abierto la tapa estaba abierta pero todas las veces que pasé estaba cerrada está como está ahora estaba como está ahora así que no tuve la posibilidad de sacar todos los elementos electrónicos que había en el interior el que sepa de automatización en este ámbito y en este mundillo pues entendrá lo que vio a ir en el vídeo de edu todo el interior de esta caja del motor ahí veis la seta es lo más importante y lo único que sé no sé nada más bueno y aquí tenemos la segunda parte ya este segundo motor totalmente instalándose en estos precisos instantes aún está sujeto por la grúa lo que decíamos antes ahí lo veis con las slingas así que están los trabajadores dos testas en total anclando definitivamente ya por los siglos de los siglos este motor en la parte norte de la cercha febrero así sí 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 antes de irme a rafael salgado mirad lo que tenemos aquí mirad lo que tenemos aquí mirad lo que tenemos aquí es la red es la red anti caída que vimos como instalaban en el día de ayer ya sabéis para la instalación de la membrana entre cerchas y es mejor colocarla ahora para no ser tan dificultoso cuando esté ahí arriba así que lo han hecho bastante bien muy buena idea amigos la han dejado ahí arriba ahí arriba recogida como si fuese una trenza aquí tenemos las dos herchas enero y febrero a la segunda ya están colocando el motor poco a poco empezarán a colocarles los desagües como hicieron en este lado de aquí esos tubitos tenemos en pantalla y en cuanto esté todo listo otra vez a base de tráctel a la derecha a colocarla en este lado de aquí veremos a ver si caben 45 o ninguna venga seguimos andando seguimos moviéndonos que se me suben las hormigas esquina de la torre feo y 25 de octubre de 2022 dejamos a nuestra derecha y atrás la parte de castigana y lateral oeste y nos metemos ya en las profundidades de rafael salgado ayer también estuvimos en directo aquí en esta esquina de la torre fe ya en la cara de rafael salgado viendo cómo subían e izaban más lamas en este caso veo que hay muchas acopiadas ahí al fondo y es que no es poco porque mirad acaba de llegar otro trailer con más lamas están en serio están a tope ya lo dijo un suscriptor en su día el último día en el que iban a colocar la última lama iba a ser el 20 de diciembre así que creo que antes del 20 de diciembre o el 20 de diciembre está todo el santiago bernabéu bañado en lamas totalmente desnuditas ahí tenemos toda la parte de castellana la gente ya los operarios los trabajadores vuelven a la faena vamos a ver si con un zoom podemos ver alguna pieza nueva alguna novedad en la zona de momento ya sabéis que hasta que no trasladen la siguiente cercha hacia el lado de castellana no traerán los siguientes tramos de la cercha febrero perdón marzo y es que me gustó el nombre que dijo ayer un suscriptor un amigo y es que esa pieza esa esa cercha que está ayer estaba bañada en verde esa cercha se llamaba se llamase hulk la cercha hulk pero no 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 la cercha ya tiene el nombre enero febrero abril mayo junio así hasta diciembre en torre europa de hoy no me has dicho nada venga seguimos avanzamos que se me suben las bueno ya lo sabéis rafael salgado mirad qué bonito vamos a ver si han quitado pegatinas parece que no han quitado pegatinas esos adhesivos que protegen las lamas así que me da a mí que hasta que no terminan de colocar todas las lamas que han traído y están acopiadas aquí no van a quitar las pegatinas siguen trabajando en las caras internas del nuevo bernabéu ahí vemos como siguen tapeando toda esa zona de momento tampoco han puesto más chapa en esta parte de la viga corona a su paso por rafael salgado el momento sigue prácticamente igual que ayer tampoco les ha dejado mucho margen porque obviamente en menos de 12 horas ya estaba aquí hola pipis no os escondáis que soy bueno y vamos a ver cómo va el montaje de esa nueva visera que van a encajar y que van a ensamblar hacia esta esquina de la torre c justamente en este lado ahí lo tenemos aquí podemos ver esas conexiones que indican que van a continuar con los trabajos en ese lado ya está calado hasta claro que no no han terminado de hacer los trabajos que estaban haciendo pues obviamente no se podía colocar esta pedazo de pieza pero vamos a sumarnos ahora que no viene ningún coche y vamos a ver cómo va el montaje de la visera de momento nada va muy mal va muy mal lo descargaron ayer y de momento sigue prácticamente igual no han montado veremos a ver en estos días cómo avanzan la instalación y el montaje de esa nueva visera así que estaremos al tanto suscríbete y suscríbete a mi canal uy 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 que tenemos más lamas aquí en la parte central de rafael salgado por cierto habéis venido alguna vez al josé luís vente al josé luís no te vas a arrepentir te comerás una rica tortilla una rica torrija venga 20 20 venga estamos aquí ya en rafael salgado mirad cómo van a descargar más la mitad en este caso la empresa de inasus parece ser que se ha quedado sin transporte para hacer porte y lo trae con sus furgonetillas y es lo que digo que se han puesto las pilas para colocar las nuevas lamas del bernabéu mirad cómo está la empresa calci aquí desde el día de ayer vamos ahí aquí está la empresa calci para emplear e instalar esa última capa de la cubierta ahí lo vemos como lo fabrican poco a poco un día me gustaría estar ahí dentro para ver cómo lo hacen a ver la furgoneta ahí lo vemos como van creando esas láminas para esa última capa de la parte de la cubierta me encantaría tener un drone y subirlo para ver cómo está la cubierta por favor nuevo bernabéu haz magia venga otro otra imagen otra perspectiva un barrido de derecha e izquierda de la parte de la fachada norte aquí en rafael salgado hoy a 25 de octubre donde de momento faltan por quitar unas cuantas pegatinas en la parte superior donde las viseras así que parece que este trabajo no es muy urgente y lo están dejando lo están posponiendo para cuando les dé la gana y flipad con esta imagen flipad porque no hay otra palabra vamos a ir de abajo hacia arriba para que veáis cómo va la instalación de las lamas en la esquina de la torre de en apenas dos semanas mirad cómo ha crecido brutal 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 es increíble de verdad no tengo palabras para describir lo que estoy viendo venga vámonos hacia padre damián y es que encima son unos cracks porque a medida que han ido colocando las lamas en esta esquina de la torre de han ido quitando las pegatinas es decir estamos viendo trabajos muy avanzados en apenas poco tiempo y esto se merece un like para jr aunque no haya puesto ninguna la manía ya quitado ninguna pegatina pero por favor un like se está de lujo en la calle oye se está de lujo no tengo ni frío ni calor estoy a cero grados vamos avanzando hacia padre damián mirad toda esta curvatura de la esquina de la torre de aprovechamos que ahora se pone en verde y sacamos este a pasear este precioso modo gran angular del móvil que llevo todos los días para poder visualizar y captar todo lo que va pasando en las obras del santiago bernabéu hoy a 25 de octubre vamos a ver si han avanzado en esta parte de la fachada de padre damián que lo que veo que si están listos son estos soportes verticales para recibir más lamas mirad cómo han colocado esos nexos estos soportes de erizo aquí bautizado en el canal de jr excepto ese último soporte vertical que tenemos ahí al fondo en el más cercano a la parte del nuevo edificio mirad cómo todavía no posee esos nexos pero no os preocupéis porque toda esta parte de aquí se puede lamear y con lamear me refiero a instalar la masa venga otra imagen a otro barrio de derecha izquierda abandonando ya rafael salgado calle lúgubre y sombría y entramos en padre damiano como dirían los ingleses faders damian muchas plataformas muchos trabajadores pero no veo la más en este lado de aquí así que parece que todavía no van a terminar de cerrar estas columnas que faltan por cerrar al menos en el día de hoy esta plataforma va a subir parece que es posible que me vayan a quitar pegatinas así que a lo mejor esta tarde ya tendremos todas estas lamas sin pegatinas como estas de aquí venga avanzamos entramos ya oficialmente en padre damián ya sabéis que la entrada del tour ha sido modificada ha sido cambiada ya no está aquí en padre damián no está en este semáforo y está en la entrada justo al lado de la entrada de la tienda oficial del real madrid ahí en concha espina aquí tenemos como encienden las luces a nuestro paso y mirad cómo va subiendo una plataforma a la parte superior a estos tramos de escaleras donde vemos que van a seguir trabajando la instalación de chapa en los diferentes descansillos de momento ese trabajo se ha visto pausado y no ha visto más chapa en esos descansillos así que habrá que estar muy atentos también porque hay que ir acabando ya hay que ir acabando ya que esto tiene que estar acabado ya venga avanzamos venga aquí tenemos la parte de los muros esos tabiques que han hecho ya han formado en el hueco de ascensores al lado del torreón norte y de momento también lleva unos cuantos días sin ver movimiento en esta zona se quedaron a media en ese tabique en la parte superior y de momento no lo han enfocado os dejo modo gran angular y seguimos avanzamos hacia la parte central del nuevo edificio justo enfrente de la tripota lo que tengo yo y mirad cómo avanzando el cerramiento por la cara por la cara externa de la tripota mirad cómo ha avanzado el muro en comparación al día de ayer qué brutalidad tío de aquí a nada ya veremos sillas en el interior y canapés donde ojalá pueda estar yo comiéndome un canapé venga estamos aquí en todo el centro en todo el medio como los jueves dejamos a nuestra derecha este muro que están construyendo para hacer el cerramiento ya total del nuevo edificio miramos hacia arriba vemos como siguen perfilando esa nueva instalación de chapa en la parte superior de la tripota de momento tienen que seguir perfilando eso y vamos a ver qué novedades nos avanzan estos días ya con toda la instalación de los cordones superiores en la viga corona totalmente cerrada ya en toda la parte superior e inferior vamos a ver si han traído nuevas verticales para la parte de la tripota incluso ahora esa orejeta que se queda libre ahí lo tenemos vamos a ver si han traído nuevas verticales nuevos soportes verticales en esta parte de aquí así que parece que sí parece que sí ahí vemos como asoma una de las conexiones grises y parece ser y toda punta de que han traído nuevas verticales venga vamos a acercarnos a ver si lo vemos mucho mejor vaya tela estoy incomunicado estoy incomunicado no va al whatsapp no va al whatsapp se ha caído se ha caído mira lo está por ahí rodando aquí tenemos los nuevos soportes verticales dos en este caso aquí acaban de llegar los han descargado ya también mirad esos nuevos soportes verticales démosle la bienvenida a estos pedazos de cracks grises que van a ser los encargados de seguir cerrando el santiago bernabéu para ver cómo van cerrando ya el nuevo bernabéu con esas lamas y ojo porque acaba de llegar otra pedazo de grúa de fraile vamos nos la han recolocado a lo mejor estaba en otro lado del santiago bernabéu y ahí está entrando por la puerta oficial de la parte central del nuevo edificio y padre damián parece que no parece que no pero hay cositas y hay cositas que mostrar y hay nuevas piezas hoy en el santiago bernabéu novedades en comparación al día de ayer de momento lo que están haciendo ahora es desalojar esas conexiones amarillas para el transporte desde fue labrada hacia madrid hacia el bernabéu ahí vemos cómo están desalojando esas conexiones amarillas para lo que digo para el transporte luego veremos si las recolocan en la parte central de sagrados corazones justo en la plaza para su posteriorizado directamente las y fan desde aquí es posible que hoy veamos nuevas conexiones verticales ya instaladas en la parte del lateral este aquí al ladito de la tripota y del nuevo edificio venga seguimos avanzamos modo gran angular de toda esta esquina de la torre haya sagrados corazones vamos a ver si tenemos nuevas piezas en este caso parece que no hay nuevas piezas no hay nada copiado ni siquiera hay maquinaria tampoco hay aparcada sale tímidamente el sol y podemos ver mucho mejor y con más claridad toda la parte de la fachada del lateral este cómo va avanzando ahí vemos cómo van siguen tapeando siguen haciendo el cerramiento pertinente para allá por fin dar salida y dar poco a poco por finalizado todos esos trabajos que están habiendo la parte del nuevo edificio aquí aprovechamos esta abertura que hay en la valla para ver y ofrecer todo lo que hay en la parte de sagrados corazones esta plaza esta futura plaza que va a ser totalmente verde mirad cómo siguen subiendo esas estructuras para la parte de la viga corona esa parte del mirador 360 que ya sabéis que están a tope con la instalación de esa estructura ahora cuando entremos al interior veremos cómo va la evolución de esos trabajos qué bonito qué bonito así que modo gran angular de toda la parte de padre amian y nos vamos hacia concha espina última parada antes de entrar al interior hoy 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 decía mi gato mirad cómo en la parte entre la torre a y el torreón sur mirad cómo van avanzando en este caso están colocando la chapa pertinente en los diferentes descansillos vamos a ver porque aquí era la parte superior a ver dónde está aquí aquí en la parte superior están colocando chapa bueno en los diferentes las diferentes plantas están colocando la chapa para los diferentes descansillos que hay en esos accesos futuros accesos que va a haber entre la torre a y el torreón bueno 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 se ha puesto las pilas se han puesto las pilas aquí en la esquina de la torre a mirad están colocando tirantes se han puesto las pilas han dicho ostras que vamos muy rezagados en comparación a las otras torres hay que ponerlos las pilas y mirad lo que están haciendo colocando los tirantes a ver si empezamos ya a ver claridad en esta esquina porque madre mía madre mía se hace raro ver todas las torres ya con lamas excepto la torre a que dices no es que los últimos serán los primeros o los primeros serán los últimos en este caso la torre a es la única que no tiene ninguna lama y ya poco a poco empezamos a ver novedades y actualizaciones en este caso lo de los tirantes ven avanzamos hacia concha espina lo que decíamos fondo sur y entramos al interior no os vayáis no os vayáis que os veo buena nueva disposición de entrada al tour bernabéu mirad lo que tenemos en pantalla estamos por la parte superior de tribuna que chulada que chulada ahí tenemos el césped que por cierto o de cómo está hoy cómo está de verdad mirad parece el campo de mi barrio de verdad de cuando jugaba yo de pequeñito y mirad cómo está ahora parece ser que pasamos por el palco de honor vamos a ver toda la parte de la superior de los banquillos todos esos bits ahí vemos toda la parte del palco toda la parte del terreno del juego parece ser que ahora es un poco más difícil grabar desde ahí porque la gente está haciendo fotos tenemos que hacerlo un poquito más rápido y luego cuando volvamos a salir aquí y ahí podemos grabar con más tranquilidad pero ahí vemos cómo siguen con el mantenimiento del césped los jardineros del real madrid ya todo está muy oscuro pero mirad los palcos perdón los asientos del palco del palco vip donde ahí está el presidente del frentino pérez si estamos ahora mismo como si estuviésemos viendo un partido totalmente privilegiados ahí tienen maderita tiene un parque en la parte inferior en el suelo venga vamos avanzando poco a poco mirad dónde estamos justo enfrente de la letra m de real madrid aquí toda esta parte central del terreno del juego donde vemos que siguen con los trabajos de mantenimiento del césped vamos a sacar las imágenes que veamos que hay novedad de momento ahí vemos cómo siguen trabajando la parte de los palcos del fondo norte entre el segundo y tercer anfiteatro vemos cómo siguen haciendo esos tabiques siguen trabajando en la construcción de esos habitáculos para los palcos donde hasta principios de año no estarán disponibles cuando volvamos del parón del mundial de momento siguen así de todas formas en la parte del fondo sur que ahora veremos también no están todos los palcos totalmente habilitados así que de momento no podemos contar tampoco con todos los palcos del fondo sur vamos a sacar ahora mismo también la parte del fondo sur ahí lo tenéis donde poco a poco van colocando esos asientos blancos de las áreas vip en este caso del fondo sur mirad cómo han avanzado también la instalación de esos palcos ya tirando hacia la esquina de la torre b y ya a medida que vamos llegando desde aquí hacia la izquierda podemos ver que esos palcos ya están totalmente habilitados vamos a ver a partir de aquí están totalmente habilitados con sus asientos sus televisiones sus aguas negras y demás quitamos tú volvemos al modo gran angular vámonos para la parte de la visera donde mirad cómo avanza en esa instalación de la visera sur en este caso aquí en el fondo sur donde poco a poco van completando esta parte de la cubierta para seguir simétricamente igual que la parte del fondo norte igual y está tiene que ser igual y está así que de momento ya recolocaron y remontaron la grúa que tenemos en pantalla ese pedazo de pulmín que es lo que hace posible que esté esa grúa esa jaula trabajando en la parte de las viseras donde tienen que seguir colocando esas escuadras piezas diagonales y demás para seguir reforzando esta nueva estructura que va a ir la parte superior del fondo sur siguen metiendo ferralla al interior del hipo geo mirad cómo siguen arañadas esas paredes del agujero de la esquina del fondo sur con el lateral oeste donde ya sabéis que tienen que hacer esos refuerzos el igual al igual que se hizo en la parte del quesito de aquí del fondo norte donde de momento vamos a ver si siguen con la cinta transportador así ahí siguen con la cinta transportadora la visibilidad es un poco más nula porque tenemos las máquinas las lámparas aquí proyectando esta lucecita naranja al terreno de juego y ahí vemos cómo siguen sacando tierra sin cesar de esa zona del del campo del interior de santiago bernabéu vámonos para el lateral oeste porque veo en estos precisos instantes que siguen hormigonando la parte superior del lateral oeste vemos con ese cubilote de hormigón cómo siguen proyectando y cómo siguen fratasando la zona a hormigonar mirad cómo siguen trabajando en la parte superior y parecía que estaba prácticamente acabado y cómo siguen hormigonando para terminar de hacer eso y formar esos suelos para el sky bar del lateral oeste volvemos al modo gran angular y volvemos al lado del fondo sur ahí lo tenemos donde han ido quitando esa última fila de los palcos triangulares la última fila más cercana a los palcos triangulares ahí lo veis y han ido creando esa columna esa mini columna en la zona más cercana a los palcos y a medida que vamos avanzando hacia la derecha vemos que está totalmente todo fraguado y ahora están con la esquina de la torre b en estos precisos instantes están trabajando ahí en la esquina de la torre b haciendo los mismos trabajos que han hecho en las partes correlativas del fondo sur ahí parece que están colocando los paneles de encofrado vamos a acercarnos a ver el otro lado ahí vemos esas son las dos zonas bueno tres contando el de la derecha tres zonas en las que están hoy en día trabajando en el interior del terreno de fuego el interior de santiago bernabéu aquí en la parte superior del tercer anfiteatro tienen que hacerlo en todo el tercer anfiteatro de momento vamos a acercarnos al lado del fondo norte donde vemos que también están simétricamente trabajando en este caso en la esquina de la torre c ahí vemos que están preparando ese plástico negro para la protección de los asientos y vamos a subir la mirada aquí en el fondo norte aquí lo tenemos ahí vemos cómo están creando ese muro en la última fila de molida en la última fila más cercana a los palcos triangulares que locura cómo va el interior va bien va bien ahí parece que han hormigonado o están barriendo simplemente así barri así así venga volvemos al modo gran angular y vámonos al mirador vamos a sentarnos ahí un poquillo para ver cómo avanza la viga corona vamos a ver cómo han cerrado ya la viga corona y todo el lateral este venga acompañarme bueno pues lo vimos el otro día pero aún así lo volvemos a sacar mirad cómo todavía aguantan esas abrazaderas en la última viga de cerramiento de la viga corona ya totalmente lista aún con las abrazaderas alguna que otra tubular ahí lo vemos las pirámides hechas el cordón los cordones totalmente listos y en su sitio y ahora hay que seguir cerrando pero este cordón arriba ese cordón que tenemos ahí un poco tapado por los andamios ahí lo vemos como todavía tienen que cerrar el anillo superior como han hecho en el lateral oeste tienen que cerrar la parte superior ahí también tenemos la parte del sky bar de la esquina de la torre de tampoco presenta muchas novedades al respecto con todas las gradas de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro en esa esquina del fondo norte con el lateral este y también veo las piezas que van subiendo y que hemos visto antes también que iban subiendo para hacer la estructura del paseo 360 grados por la parte del lateral este otra cosa muy llamativa que estoy viendo en este lado de aquí mirad cómo están los trabajadores están como quitando las zonas afectadas y están quitando las zonas afectadas ahí lo vemos está metiendo en esos cubos negros la están haciendo pelotillas imagino que están quitando las zonas afectadas de esos cachitos de césped pero para que veáis cómo se ve el terreno del juego desde aquí mirad es verdad que está la lámpara en ese lado de ahí pero está muy afectado está muy afectado en ese lado y por lo que me han dicho también si nos subimos a las gradas sin nada en el terreno del juego se puede ver como hay unas cuantas calvas ya en el terreno del juego de momento así está como a día de hoy 25 de octubre de 2022 el césped del santiago bernabéu en la parte central lo veo bastante bien pero sobre todo los laterales es donde parece que falla así que estos son todos los avances del exterior y del interior del día de hoy 25 de octubre 2022 espero que os haya gustado el vídeo y si es así que me dejéis un like un merecido like aquí en el vídeo podéis poner en los comentarios todo lo que queráis suscribiros al canal por supuesto para seguir los avances del real madrid de las obras activar la campanita para que youtube os avise de todos los vídeos y directos que vamos haciendo y nos vemos muy pronto chao 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 a la madrid